Política Económica del Gobierno Federal Como parte de la glosa del quinto informe de gobierno, los distintos grupos parlamentarios se pronunciaron sobre la política económica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La economía mexicana crecerá por encima de las proyecciones. No habrá crisis de fin de sexenio como las que había en los gobiernos neoliberales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho posible un México con desarrollo inclusivo. A diferencia del pasado, los compromisos se cumplen porque se hace al pueblo de México, no a intereses extranjeros. También hay que invertir para crear empleos y oportunidades. Sin el crecimiento necesario, ya no hay dinero para seguir repartiendo y se ha caído en lo que más se criticaba, endeudar al país y restarle soberanía. Análisis de la política exterior. Igualmente, senadoras y senadores analizaron la política exterior impulsada por el actual gobierno. Hoy México toma y asume sus propias decisiones y no están supeditadas al decir o sentir extranjero. Nuestro país apuesta por la pluralidad, la defensa del derecho internacional, la promoción de la paz. El gobierno de México ha dirigido su mirada al sur, asumiendo un nuevo liderazgo con acciones como la formación de una alianza contra la inflación, ha promovido la búsqueda de soluciones conjuntas. En los hechos se ha perdido prestigio y presencia activa de nuestro país. Al negarse el presidente a acudir a foros y reuniones internacionales con jefes de Estado y no solo reuniones con líderes con los que el presidente coincide y se siente cómodo. Es indispensable un giro de timón a la política migratoria del Estado mexicano. No podemos seguir con un silencio cómplice. Exigimos el cambio. Conmemoración del 19 de septiembre, las y los senadores se pronunciaron sobre los sismos de 1985 y 2017 y guardaron un minuto de silencio por las víctimas. Cada 19 de septiembre nos recuerda lo frágiles que somos. Eliminar el Fonden sin sustituirlo con algo mejor no es válido. Eliminar el Fonden y descendas de fondos y fideicomisos para financiar obras fastuosas e inútiles tampoco es válido. Este día es para honrar a las víctimas. ¿Saben por qué no creen los mexicanos y las mexicanas en ustedes? Porque jamás han sido solidarios con un pueblo. Siempre lo han usado para someterlo. En ambos casos lo que se mostró fue la unidad del pueblo mexicano, haciendo a un lado cuestiones políticas, haciendo a un lado cualquier diferencia para salir adelante ante la tragedia. Ley de Alimentación Adecuada. Se aprobó el dictamen para expedir la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que busca garantizar el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Esta será una legislación por la que pasaremos a la historia. ¿Es importante el dinero? Sí. ¿Es importante la energía? Sí. Pero más importante para la seguridad alimentaria y la vida de México es que el Estado garantice alimentos sanos. El acceso a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, que es un derecho consagrado en la constitución política de nuestro país. El derecho a la alimentación representa un derecho vinculado al más importante derecho. Es el derecho a la vida. El gobierno de la Cuarta Transformación eliminó las escuelas de tiempo completo, que servían precisamente para atender la alimentación básica de los escolares de educación básica.